Hace apenas unos meses llegaba a los cines Resident Evil. El capítulo final Resident Evil. The Final Chapter, la sexta y última entrega de la saga liderada por Milla Jovovich. Todos dábamos por sentado que un reboot llegaría más temprano que tarde, pero la confirmación ha llegado mucho antes de lo que todos esperábamos. La gran noticia es que va a ser James Wan quien se encargue de apadrinarlo como productor a la primera parte. El anuncio llega apenas unas horas después de que uno de los jefazos de Constantin Film, la compañía en posesión de los derechos cinematográficos de la popular franquicia de videojuegos, hiciese público que tenían pensado relanzar la saga, contando además con un ambicioso plan para sacar adelante hasta seis películas. Demasiada coincidencia como para no temer que pudiera ser un remake encubierto de lo ya visto, pero la llegada de Wan hace que esto pinte mucho mejor.